El cóndor de los Andes es una de las aves más grandes del planeta que cuenta con varias características que hacen de esta especie única y bastante emblemática. Es una de las aves de las especies de buitres más grandes que hay en el mundo, pueden medir hasta sus alas miren 3.2 metros, su longitud es de 1.2 metros, se caracterizan por tener en su cuello un collar de plumas blancas y el cuerpo de plumas negras también como metalizadas. A pesar de ser el ave nacional símbolo de libertad, esta especie se encuentra amenazada. En Colombia hay solo aproximadamente 60 de estas y el hecho de que esa aparezca representa un riesgo para el equilibrio del medio ambiente. Bueno, acá en Colombia esta especie se encuentra en la categoría en peligro, por la expansión de la frontera agrícola, por la caza furtiva, también porque ha disminuido mucho las especies de mamíferos que eso hace que se limite su alimentación. Ellos, al ser una especie carroñera, permiten o disminuyen esos riesgos que pueden haber en los ambientes naturales, ya que eliminan los animales muertos y eso también contribuye a que no haya una proliferación de bacterias que puedan generar enfermedades a los seres humanos o incluso a los ambientes en los que están, a otros animales. Disminuir las prácticas irresponsables que están ocasionando la pérdida de una especie rica, no solo por lo que representa culturalmente, sino también por su relevancia en la vida natural de nuestra patria y en general el planeta Tierra. Es invitarlos a todos a que conservemos, a que si en algún momento llegásemos a avistar un ave, pues respetemos su espacio, que evitemos a toda costa la caza furtiva de estos animales. O incluso hay personas que tienen una mala idea y piensan que el cóndor puede ser una amenaza para el ganado, para las vacas, eso es pues falso. Entonces es saber que es un ave que está muy amenazada y que necesitamos cuidarla y que desde nuestras pequeñas acciones podemos contribuir a ello.